Soy una mujer de fe, nunca he ejercido cargos públicos ni había participado en una contienda electoral. Mi trabajo como abogada y como voluntaria de la Fundación Tiempo de Paz me ha llevado a atreverme a llegar al Congreso para trabajar por la familia como el primer paso para una mejor sociedad. Quiero trabajar por la recuperación de los principios como el fundamento del carácter, brindar seguridad integral, no más familias con hambre, entornos seguros para los niños mientras las mamás van a trabajar, prevención contra el abuso y la violencia intrafamiliar y oportunidades laborales que permitan prosperar. Familias sanas producen naciones sanas.